Señor Vecino, el Consejo Deliberante de Salta le recuerda que está a su disposición la Oficina de Atención al Vecino, en Avenida República del Líbano 990 y Adolfo Güemes 376, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Brinda asesoramiento relacionado a condonaciones de tasas e impuesto, deudas por nichos o parcelas de cementerios municipales, derechos de construcción, condonación del impuesto a la erradicación del automotor y tasa general de inmuebles e impuesto inmobiliario. Comuníquese al 423 3680. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Trabajamos para usted.